La finalidad de las becas que otorgamos aquí en Educafim es apoyar para que los estudiantes guanajuatenses terminen con sus estudios. No se les complica tanto a mis abuelitos en apoyarme a estudiar y eso es un motivo más para seguir estudiando. Apoyamos a personas con discapacidad de todos los niveles. Es eso, me puedo mover de un lado a otro. La beca Subete es actualmente nuestro programa bandera, que es donde tenemos el mayor número de beneficiarios. También contamos con algunos otros programas como para apoyar a personas que hayan migrado a Estados Unidos y que los hayan regresado de allá para acá. Pues, yo opino que es mejor quedarse y seguir sus estudios. La beca de movilidad actualmente está teniendo un empuje muy fuerte aquí en el estado. El lugar que visité fue a Toronto, es un lugar maravilloso. Tienen esa confianza de decir, sí, sí, quiero continuar estudiando porque tengo una beca y esto me va a ayudar a realizar mis sueños en un futuro. A mí me apasiona mucho la música. La música la llevo por dentro. Yo siento que nací con eso, con el poder para tocar una batería. Pienso en estudiar una carrera en arquitectura. Me gustaría ser radióloga. Realmente la carrera que he tenido es de artes escénicas. Quiero estudiar Derecho. Es lo que me apasiona.